Hola, bienvenidos a este canal. Si te gustaban mis vídeos anteriores que hacían este canal, os informo que ahora el canal nuevo es este. Y que lo he tenido que cambiar porque este canal está baneado, porque sufre la censura que sufrimos en el siglo XXI. Parece mentira, dicen que vivimos en una democracia, pero hay una censura grande. Entonces, aquí no puedo opinar de ciertos temas. Y como me tiene baneado YouTube, pues os emplazo a que me sigáis en este nuevo canal. Muy buenos días. ¡Gracias!